¡Curiosidades y más presenta! Vanessa Guzmán no le pedirá disculpas a Irina Baeva. Las relaciones de trabajo en el elenco de la novela Soltero con Hijas que transmite Televisa se han comenzado a poner tensas luego de un comentario celoso por parte de la actriz Irina Baeva hacia Vanessa Guzmán. Irina Baeva, quien es pareja actual del protagonista de la telenovela Gabriel Soto, le hizo una escena de celos a Vanessa Guzmán, quien interpreta a la esposa de esta emisión. Según la periodista Angélica Palacios, Irina le dijo a Vanessa que estaba muy cerca de Gabriel Soto, lo cual le causaba molestia y celos. La tensa situación no se quedó allí y tras terminar de grabar una escena, Irina y Gabriel comenzaron a discutir por las candentes escenas que había tenido con Vanessa Guzmán. Ninguno de los involucrados ha comentado al respecto públicamente. Pero la que sí dijo algo fue la actriz Vanessa Guzmán. No piensa pedirle disculpas a Irina Baeva. La realidad es que Gabriel Soto y su famosa novia no han dejado de causar polémica, ya sea por las fotos que comparten en Instagram o por los dimes y diretes que surgen relacionados con la guapa actriz Geraldine Bazán. En esta ocasión, Vanessa Guzmán se vio inmiscuida en tremendo rumor. Recordemos que los tres actores comparten créditos en la telenovela de soltero con hijas, por lo que es natural que con el contacto diario existan ciertas fricciones. La periodista Angélica Palacios comentó que al parecer Irina Baeva le dijo a Vanessa Guzmán que guardara su distancia con Gabriel Soto y según la misma periodista, Vanessa Guzmán no se quedó callada y respondió lo siguiente. Una cosa es que tú te comportes de esa manera bajándole los maridos a las actrices. Yo soy una señora casada profesional y antes de que conocieras a Gabriel yo ya lo conocía, así que no te confundas. La noticia causó infinidad de comentarios en redes sociales, pero Vanessa Guzmán aclara que ella no piensa disculparse con Irina Baeva. Los medios la buscaron para aclarar las cosas y esto fue lo que contestó. En ese tema no me quiero meter, soy muy respetuosa. A mí me gusta mucho que respeten también mi privacidad, entonces no voy a dar pie a ningún comentario así. Al contrario, lo respeto muchísimo. Con todos mis compañeros tenemos una muy buena relación. Dejo muy claro que ella no emitió ningún comentario y que no tiene nada que decir al respecto. No es que no tenga que pedir disculpas, yo no tengo que pedir absolutamente disculpas de nada, ya que yo no hice ese comentario. Fue lo que comentó Vanessa a periodistas y les pidió cambiar de tema. ¿Tú qué opinas? ¿Será que Vanessa Guzmán no se quiere meter en el lío de estas tres personas? Nos gustaría mucho saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.